de la noticia. Comenzamos con la noticia más importante de esta jornada noticiosa, las autoridades de salud están confirmando, ya escuche bien usted, doce casos de contagio de hongo negro asociado a la covid diecinueve. Nuestra compañera Merari Borja está completamente en directo para ampliarnos esta lamentable información. Merari con usted, buenas tardes, un gusto saludarle. Así es, compañeros, en el estudios televidentes, autoridades de salud confirman doce casos de hongo negro a consecuencia de covid diecinueve. La doctora Mixi Castro, jefa del Laboratorio Nacional de Vigilancia, nos vienda más detalles, doctora, acerca de esta noticia. Bueno, tenemos pues ya encendidas las alarmas, las alertas internacionales respecto al número de casos que tenemos, que son doce, y bueno, el laboratorio del hospital de escuela ha sido el laboratorio de referencia y teníamos nada más en ese entonces del dos mil diecisiete al dos mil, no, perdón, del dos mil diecinueve al dos mil veintiuno, teníamos nada más tres casos y de lo que va de enero a agosto tenemos doce en el país, todos relacionados a diabetes, uso de esteroides y post-covid. Entonces, la precaución es siempre la misma. Primero, tratar de infectarnos por el virus a través de el uso correcto de la mascarilla, la misma historia, las relaciones sociales, si hay un positivo en casa, usar mascarilla, la misma indicación. Luego viene la vacunación, porque la vacunación es una alternativa para no llegar a un caso grave y luego, pues, si hay alguien que tiene una lesión negruzca en cualquier parte de su cuerpo, especialmente en paladar, nariz, ojo, corra al hospital, porque la mucormicosis solo se trata en el hospital, no hay tratamiento domiciliario al inicio de la etapa de la enfermedad. Doctora, al incrementar los casos, también se aumentan las muertes. Claro, tenemos de doce cinco muertos, pero yo siento que la mayoría de los muertos, eso es lo que analiza, se analiza en la ficha, es que allá muy tarde, porque ingresan al hospital y al día siguiente están muriendo, ¿verdad? Entonces, es porque se han automedicado y la automedicación en mucormicosis no funciona, no es que va a tomarse un tecito, es veintiún días hospitalizado con tratamiento intravenoso. Doctora, ¿el uso del esteroide está incrementando estos casos de hongo negro a consecuencia de COVID? Definitivamente que sí, porque el esteroide, es que, vea, esto es bien complejo, ¿qué es mejor? No dar o dar. Entonces, lo mejor es dar esteroides para la inflamación, pero hay que usarlo con una, a los médicos, pues, hay que hacer el esteroide adecuadamente, de repente no ocupa esteroide desde el inicio de la, de la infección, porque si no, después nos está generando otro problema el uso de esteroide, ¿verdad? Para finalizar este contacto, doctora, ¿hay más casos bajo sospecha en investigación? Uno tenemos más en sospecha, y cada día siento que van apareciendo que uno, que dos, que tres, pues sí, sí tenemos. Muchísimas gracias a la doctora Mixi Castro, quien nos ha brindado todos los detalles acerca de esta alarmante noticia, doce casos de hongo negro confirmados en nuestro país, cinco lamentablemente han fallecido, y hay otro en investigación, así la situación de la pandemia y estas enfermedades. Con este informe, retorno a estudios. Gracias. Gracias.